¡Hola amigos de Multimedios Pringles! Estamos en vivo desde la intersección de calle Garay y Revadavia, donde tuvo lugar un nuevo choque aquí en nuestra ciudad, entre esta Peugeot Partner que estamos observando y una Volkswagen Saveiro, que se encuentra allá a 50 metros, sobre calle Garay. Bueno, están esperando que llegue personal policial al lugar. Aparentemente no se habrían registrado heridos. Pero bueno, ha quedado atravesada la camioneta en este sector. Acercamos. Bueno, fuertísimo el impacto por lo visto. Observen cómo ha quedado el frente de este utilitario. Estamos en Garay y Revadavia. Lo reiteramos en vivo, informando sobre un nuevo choque aquí en la ciudad de Coronel Pringles. Entre dos camionetas, la oportunidad, como indicamos aparentemente sin heridos, están esperando que llegue personal de guardia urbana o policial y también para arreglar con los diferentes seguros. ¿Está bien, don? ¿No hay heridos o nada? No, no, no. ¿Usted por dónde venía? Si yo venía así, ya venía cruzando y... Claro, venía ahí para allá no venía nadie. Claro. Venía muy fuerte. Se tiró por acá, lo que recuerdo. Claro. Pero venía si no venía, venía fuerte. Si lo agarra acá. Por acá lo agarra. Venía fuerte ahí. Sí. Pero para allá no lo veía, yo no venía. ¿Qué va? ¿Llamó al seguro? Sí, yo estoy seguro. ¿Tiene seguro? Bien. Bueno, ahí nos informaba el conductor de la camioneta que tiene seguro que venía circulando por Rivadavia, mientras que la otra camioneta, la Sabero, lo hacía por Garay y al llegar a la intersección, se produce esta colisión. Así que tenemos aquí una más, ¿eh? Un choque más en la ciudad de Coronel Pringles. Sin heridos. La calle todavía está transitable, aunque se encuentra detenido uno de los vehículos en el sector. el otro a unos 50 metros más adelante, se detuvo. Tuvo el golpe en su lateral. Así que bueno, te queríamos mostrar qué es lo que había pasado en este sector de la ciudad. Te enteraste a través de Multimedios Pringles. Reiteramos, Rivadavia y Garay. Un choque entre este utilitario y una camioneta. La camioneta se ha ido de 50 a 70 metros. Después vamos a estar mostrando más imágenes. Se están esperando que lleguen los representantes de los seguros para arreglar los daños materiales. Gracias. 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 Gracias.